En punto de las 8 de la mañana abrió la casilla instalada en el Parque de las Palapas, una de las 7 en Cancún, de las 17 en Quintana Roo y de las 1073 instaladas en México para la consulta para definir el destino del nuevo Aeropuerto Internacional de México. Los ciudadanos podrán elegir entre dos opciones, reacondicionar el actual Aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca y construir dos pistas en la base aérea de Santa Lucía o continuar con la construcción del nuevo Aeropuerto en Texcoco y dejar de usar el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Para que continúe el proyecto del Aeropuerto de Texcoco, porque yo vi la otra opción en el sexenio pasado, en el sexenio del presidente Fox, cuando precisamente la gente del área donde está Texcoco se levantó y se suspendió el proyecto que debe haber sido terminado hace muchos años, que fue utilizada la alternativa de Toluca y la remodelación y la construcción de la segunda terminal del Aeropuerto de la Ciudad de México y no dio resultado total y esto lo que quieren hacer es lo mismo. Porque quiero dar mi opinión acerca de los aeropuertos, porque pienso que es lo mejor para el país, por eso uno no me gusta y la otra sí me gusta, por eso. Por la cancelación del proyecto, por ampliar el actual aeropuerto. Pues yo creo que es un gasto innecesario, hay cosas más importantes que el país necesita y los que se van a beneficiar van a ser muy pocos, comparados con poder ahorrar y buscar la opción de qué hacer con la obra, lo que ya está avanzado. Por el actual y Santa Lucía. La corrupción que hay por todo lo que hay atrás de este nuevo aeropuerto, que sin duda es un excelente proyecto, pero que beneficia a tres o cuatro mexicanos poderosos. Y somos muchos los que ya no podemos con esta situación, entonces Santa Lucía es la opción. Por el nuevo aeropuerto, porque es la mejor opción y yo creo que la inversión sería menos. Yo considero que si nos dan la oportunidad a los ciudadanos de elegir, pues eso es bueno, eso debería ser en todo. Porque yo considero que sí puede ser una, si ya se ha venido diciendo que este aeropuerto que se está construyendo está de manera, algunas cosas irregulares, yo creo que sí tiene que ver un poco la corrupción, algo que no está bien, que no sabemos nosotros los ciudadanos, que deberían informarnos primero. Y si están proponiendo otra opción, puede ser porque sea más viable. Yo creo que sí, está bien, porque yo viví en la Ciudad de México y me consta de que Santa Lucía está muy lejos para muchas personas. Que se conserve el aeropuerto que ya está. Viniendo de un tipo de gobierno corrupto, pues no se puede esperar más que puros fraudes y compadrasgos y mucho dinero en juego que nos sirve mejor a los mexicanos en otros espacios que estamos muy limitados. La gente de escasos recursos, escuelas, tantos y tantas necesidades que tiene el pueblo mexicano para que unos cuantos bandoleros que no son otra cosa se lleven todo el dinero y nos dejan a nosotros temblando. La afluencia de los votantes en las primeras horas fue continua. Con credencial en mano, les entregaban una hoja, tachaban la opción y la depositaban en una urna. Posteriormente les marcaban con tinta indeleble el dedo pulgar y su número de credencial quedaba inscrita en una aplicación, para evitar que vuelva a votar. Los resultados se darán a conocer el domingo en la noche. ¡Gracias! ¡Gracias!